Súperficio de Pádamo, buenos días, están hoy en día Charly Oscar Sierra Charly Oscar Sierra Sí, buenos días, estoy a hangar del 6, nariz al whisky para Liberia Inicial por el Charly Victor Charly, 2, 6 mil pies Posterior a Liberia, vamos para Tamarindo, regreso jueves, una persona a bordo y combustible para 6 horas Me confirma su apellido, por favor Paez, Gonzalo Paez, para servirte Muy amable, igualmente, Don Paez, pueden iniciarse rodaje al punto de espera de la pista 09, el QNH 3007, ya le asignó su transponder Enterado, rodando 07, 09 y pendiente de transponder, el Charly Oscar Sierra Charly Oscar Sierra Adelante 0572, transponder, llegando al final, mantiene fuera de pista y cuando listo con la torre, 118,3, buen viaje Enterado, 0572 y cuando listo con 18,3, muchas gracias, buenos días Mucho gusto, buenos días, buen viaje Torre de Pagas, muy buenos días, Tango India, Charly Oscar Sierra Tango India, Charly Oscar Sierra, Pagas Torre, muy buenos días, poste de la salida, miraje por la izquierda, sin exhala, Valencia N4500 pies Viento 070, 0 grados, 1, 3, 2, pista 0, nada, autorizado despegar Autorizado despegar, el Charly Oscar Sierra Teclado a la izquierda, sin exhala, Tamera, Carolina generic. Conex ble прид vad negativity ybul Nin, al final, notary autorizado despegar, los halos, los halos, los halos, eran entre nuevamos de ese camino se realúvel, mientras se realestaba, por la izquierda, sin exhala, Gracias. 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 Y por la izquierda, el Charlie Oscar Sierra. Charlie Oscar Sierra, contacte Coco Torre, 118,6. ¿Fue en vuelo? 18,6. Muchas gracias. Gracias. Coco Torre, muy buenos días. Este es el Tango India, Charlie Oscar Sierra. Charlie Oscar Sierra, buenas. Buenas, despegó 09, Pavas, por la izquierda, Charlie Vico, Charlie 2, para Liberia. Recibo Charlie Oscar Sierra, el QNH indica 3004, su ascenso inicial 6000. Me dijo el Charlie, ¿verdad, Capitán? Afirmativo inicialmente por el Charlie. ¿Qué notifica Atena con 6000 pies? Notifico Atena con 6000, Charlie Oscar Sierra. ешь, Carl Silver, ya estamos 10 millas. Charlie Oscar Sierra, contacte Liberia. Torre, 118, 8, van a aterrizar. 18,8. Muchas gracias. Charlie Oscar Sierra, muy buenos días. Este es el Tango India, Charlie Oscar Sierra. Charle Oscar Sierra Tengan muy buenos días Ingrese básico izquierdo Pista 25 Viento 300 grados 05 nodos QNH 2991 Notifica establecido final Pista 25 Entrado básico izquierdo Pista 25 Y notifico establecido final Charle Oscar Sierra La unidad Charle Oscar Sierra Viento 320 grados 04 Nudos Pista 25 Autorizado para aterrizar Autorizado para aterrizar Charle Oscar Sierra Pista 25 Cuanto tiempo se queda En el Oscar Sierra Estima un par de horas Ok, recibido Poma luces Verdes Trenos Ok Gas Undercarrier Flet verde Bomba luces Trenos Trenos Prop All flaps All landing Charle is complete Estamos en final A la pista 25 Deliberate Hay Trenos Lmediate Trenos Trenos concrete Trenos 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 Fleel ¡Gracias! 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 Charlie Oscar Sierra, Charlie Alfa posición número 6 está aprobado para su salida contacte 121.7 para el regreso He enterado para la posición 6, 217 al regreso que será a Tamarindo ¡Gracias! Sigue, gracias. 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 San Luis de Charly, Oscar Sierra. D-1-0, fuera. M-M-I-N-D-1. Me dijiste Díaz, fuera. Afirmate. Me he enterado, notifico Díaz, fuera. M-M-I-N-D-1, fuera. D-1-0, fuera, no S-M-I-N-D-1. Gracias. 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 Capítulo 7, Tamarindo. El charro de esta sierra, vila final, tista 07, Tamarindo. Pumps, gas, carrier. ¡Gracias! ¡Gracias! Pláfico de Tamarindo, el Charcer Jeremy's Approach, pista 07 y nos incorporaremos a la 25. ¡Gracias! ¡Gracias! Oder ipodd texting! ¡Nos optimizing! Sí, está un poquito alto, pero no, no, no está tan alto. Tráfico de tamarindo del tango de Charos Calciera, básico, derecho, pista 25. Ok, gas, undercarrier, frenos, bomba, luces, fixture prop, flaps, flaps pendientes. Charos Calciera, básico, derecho, pista 25, tamarindo. Tráfico de 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 tamarindo. Gracias. Gracias.